Con este Julio bárbaro, escuchá Merlina, vamos a ver lo que fue nuestro mes. Vamos a verlo en una canción, por favor. Enso se volvió Julio en cuarentena. Qué largo se hizo Julio, qué larga espera. Muchas de las vacunas, en Julio prueba. Julio pintó muy feo, y el pico acecha. Julio pulero, qué fuerte pega. Las facturas de Julio no pagaré. Qué desastre. Último tirón de Julio. Julio desastre, bueno, no sé si tanto. Tenemos al autor de esta canción y de muchas más canciones que la verdad nos han alegrado esta pandemia. ¿Cómo andás, Andy? Bien, bien, me causa mucha gracia ver una canción que grabé así casera en la televisión, es muy loco. Y encima, ¿sabés qué? Te está viendo todo el país. Sí, sí, muy divertido, porque viste que estamos todos en cuarentena, en la casa encerrada. Es como algo que hago así puertas adentro, es lo que te sale a TV pública, es impresionante. Bueno, pero escúchame, está buenísimo. Aparte, a ver, yo no le creo nada a la gente que dice basta de cosa de Julio, basta de Julio. A mí me va encantando los chistes de Julio, está buenísimo. Lo respiro mejor que el otro. Y ahora llegaron los de Agostini. La verdad es que todas las canciones, todos los boleros. Yo quiero saber, a ver, Andy, empecemos por el principio. Tus canciones, la verdad, llegan por todos lados. ¿Cómo empezó a viralizarse? ¿Cómo empezaron a viralizarse todos esos temas? Primero se viralizó la canción COVID Aprendí, que fue la única canción que no pensaba que se iba a viralizar, porque fue un audio de WhatsApp que le mandé a una persona sola, a una persona sola, y al día siguiente estaba sonando en provincias como Rosario, bueno, provincias de las ciudades como Rosario, en Neuquén, en Bahía Blanca. ¿A quién se la mandaste? Bueno, igual tenés una receta. ¿A quién se la mandaste? Aventura, a quién. La gente se mata por querer viralizar temas, y vos con un audio, con un video, ¿qué hacer en tu casa? ¿Cómo es la historia? Al presidente, ¿a quién le mandaste el audio? A la madre, un amigo que sinceramente no sé cómo hizo. Al día siguiente me estaba llamando gente de todo el mundo, incluso de España, de Estados Unidos, de Costa Rica. Y después de hacer la canción, entonces hiciste el video. O sea, primero se viralizó y después hiciste el video, entonces. Yo te voy a contar, Laila, cuando el tema se viralizó, los comediantes como vos me llamaban a darme el pésame. ¿Qué más gana que se viralice algo tuyo sin tu nombre? No lo podés capitalizar, qué lástima. No, claro. Bueno, eso es un tema de los comediantes muchas veces, que si no tiene barca de agua o algo así, puede pasar que algo se viralice y no sepa quién sos. Por eso, apenas me di cuenta que estaba viralizando, armé este video que están pasando ahí, en mi casa, lo grabé, lo subí a YouTube y ahí la gente ponía, COVID aprendía, aparecía mi nombre. Y así fue como la gente después asoció la canción con el cantante. Pero al principio era algo imparable, creé un monstruo, creé un monstruo. Un monstruo, la verdad que llegó, como vos decís, a todo el país, a varios otros países y llegó a Manzanero. ¿Cómo fue eso? Porque te agradeció con un video. Sí, es impresionante. La verdad que la grandeza de ese ser humano está a la par de su talento, porque que me haya mandado él un mensaje a mí, me llega un mensaje por Instagram, que no sé si era un virus o qué, abro el video y decía, Andy, escuché tu canción, estoy muy agradecido y emocionado que chavos, siempre me gustó el chavo del ocho, pero él no sé cómo sabía, que chavos como tú me tengan en cuenta y que graben el tema. Ojalá nos vemos pronto y nos damos un abrazo. O sea que lo sé de memoria porque lo escuché como si no se cuanta vez. Es el rincón nuevo de... Tenemos, tenemos, tenemos el material de Manzanero. A ver, Perry, a ver, mostralo, Perry. Andy, ya escuché tu versión y me siento muy orgulloso que los chavos como tú me graben y me tengan en cuenta. Te agradezco mucho y estoy seguro que un día nos vamos a dar un abrazo. Que lo sabés de memoria, ¿no, Andy? Sí, me lo sé de memoria. Imaginate, es un ícone, una leyenda, es un ser humano que es un referente de la música y de los bailes en todo el mundo. Pero algo que fue de casualidad se hizo viral, pero todos los que no, todos los que quise que fueran viral no sucedió. O sea que me di cuenta que la vida es, hay que hacer cosas sin pretender nada al final. Lo tal, lo tal. Es un buen mensaje ese. Che, hay muchas preguntas. Está Merlina en Chaco que te quiere preguntar. Dale, cómo no. Pensás seguir haciendo... Ah, Tucumán, Tucumán, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, Merlina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pensás seguir... Todo bien, todo bien. En Tucumán estoy, en Tucumán. Perdón, Merlina. Pensás seguir haciendo nuevos videos así o no? Pensás sacar más. Mirá, este video que vimos recién es de hace, ponele, dos meses. Y de dos meses ahora ya voy como 14 canciones subidas, no es la única que tengo. Después de este hice Bailar Pegado Sexta Mal, la de Sergio D'Alma. Después hice con respecto a los runners que salían a correr a las 8 de la noche. Sí. Dice Corro de noche, corro de noche, fiebre de día. Es buenísimo. Qué buena esa. No, es buenísimo. Podés cantármelo un poco porque ya me lo imagino, es buenísimo. ¿Cómo dice? No tengo acá la letra, mucho no me lo acuerdo. No, pero el estribillo. Si me das un tiempo, te lo consigo. Hacemos la pregunta que te lo consigo. Claro. Claro, bueno, mientras vení con Perry, 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 ¿ves? Porque mira, Andy, Perry te va a mostrar, acá están todos los jóvenes de la distinta parte de la República Argentina. Y está Sebastián, ¿no está Seba? Acá arriba, acá abajo. ¿Dónde está Seba? Hola, hola. No, no, Seba, ahí está Seba. Seba a la provincia de Buenos Aires, te quedé hacer una pregunta. Vamos, te da el pie, Perry. Randy, ¿cómo estás? Muy bien. Quería preguntarte cómo empezaste el stand-up y si después te empezaste a perfeccionar o no, o solamente hiciste y ya arrancaste. ¿Cómo repetiré la pregunta al principio? Si en el stand-up te perfeccionaste o empezaste y te largaste solo y te diste así, como hasta ahora. Mira, yo lo único que no estudié en mi vida fue stand-up. Yo estudié comunicación social en la UBA, que es algo muy parecido por todas las diferencias que no transcurren. Yo estudié stand-up. Esa carrera que me recibí, pero me recibí con todo al día, eh, las patentes al día, la BTV, verificación policial, con todo. Y creo que me dio tantas herramientas de cultura general, de conocimiento, que después eso sumado, obviamente, a algo, a un don natural, fue lo que me hizo que me dedica al stand-up. Pero mi carrera arrancó siendo cantautor de canciones de amor. Y fíjate cómo terminé, que es tan incierta la vida, que hoy hago canciones de humor. No, buenísimo. Andy, me interesa saber un poco cómo lo vivís ahora con el tema de la cuarentena. Hay un montón de gente que, bueno, que sabemos que por ahí no está pudiendo trabajar, que frenó su trabajo. Pero en cambio, a quienes creamos contenido, y sobre todo en internet, de repente nos encontramos con más trabajo que nunca. ¿Te pasa eso? ¿Y cómo estás también aprovechando la situación de cuarentena para darle esa vuelta al laburo? Mirá, yo el año pasado, cuando cambió el año, pedí un deseo. Dije, quiero tener más tiempo para crear. Pero Dios me interpretó mal para el mundo. No era mi idea. Pero lo que tengo este año, que no tuve el año pasado o años anteriores, es tiempo. Y la verdad que como artistas, que somos artistas, el tiempo nos permite crear cosas que antes, en la vorágine, de que tengo una gira, un show, un aquello, no había tiempo. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con mi tiempo? La primera semana me tiré a ver la tele y comer helado. La segunda dije, bueno, vamos a hacer algo creativo. Y empecé con hacer estas canciones. Y más que nada las empecé a hacer porque encontré mi vocación en el sentido de que, si bien siempre me dediqué al humor y al canto, en esta cuarentena me di cuenta que me gusta mucho, pero mucho cantar. De hecho, me compré un micrófono de estudio y demás, un pequeño estudio en mi casa. Y COVID aprendí, que se hizo viral. Fue la canción que yo utilicé para ver si el micrófono andaba. Ni siquiera era para subirla. Era genial si andaba el micrófono. Y fue lo que sucedió con todo eso. Pero lo que puedo decir es que la gente lo toma en cuenta, tal vez, a pesar de todos los negativos, que hoy tenemos tiempo. Y el tiempo es un recurso escaso y muy valioso. Tal cual. Muy bien. Bien, escúchame, ¿ahora se viene Agostini después de Julio? ¿Sabés qué? Mucha gente me está escribiendo eso. Siento una presión tremenda. Yo quiero a Agostini. Danos, danos a Agostini, por favor, Andy. Porque, te digo, porque mi idea era hacer, se me ocurrió el 29 de Julio hacer esta canción con todos los memes que me llegaron. De hecho, hoy me llegaron más que no están en la canción, cosa que quedó desactualizada porque hoy había Julio tiene 31 con las cartas, un montón de memes que no están incluidos. No, eso fue increíble. Bueno, pará, pará, pará. Con eso te queremos plantear algo, Andy. Queremos mostrarte un par de memes. Los seleccionados por altavoz. Claro, seleccionados por altavoz y tenés que elegir uno, el mejor para vos. Te la tenés que jugar. ¿Te parece? Dale, dale. Vamos con el meme número uno de Julio, a ver. Julio está perdido. Ese lo puse, puse y lo aplaudí. Número dos, ¿quién paga la factura de Julio? Ese es buenísimo. Número tres. Julio se puso funero. Se puso funero. Julio se puso funero. Pobre Julio, che. Qué mal, qué mal. Y para mí, no te quiero condicionar, no le den, por no lo den por muerto, Julio tiene 31. Pará, ¿y falta uno más? Ah, ¿quién uno más? Perdón. Este fue un Julio. Este último se parece a mucho a uno que me llegó con la foto de Julio Chávez, que decía, este no es el Julio que esperaba. Julio Iglesias te pareció Julio Chávez, es parecido a ese. De todos los que me dijiste, si bien reconozco que me causa mucha gracia, me creían por muerto, y saca 31, da gracia, ese está bueno, me quedo con el que está perdido, porque tiene un trabajo de edición y no me imaginas que nada. Vamos por ahí. Me gusta, me gusta tu elección, Andy. Y pará, van a elegir los chicos también, ¿te parece? A ver, por ejemplo, Merlina. A ver. Jugátela, Merlina de Tucumán, perdón, Merlina, que te cambié la provincia. Jugátela con un meme. No, no escucho. No, pero tenías que ver, Merlina. Se lo perdió. ¿Te lo perdiste? No, sí lo vi. No, escucho lo que me están diciendo. ¿Cuál es el mejor para vos? ¿Por qué me respondes? Ah, no escuchaste la concienda. ¿Qué es esa truchada, Merlina? No escuchaste, pero nos escuchaste. No, lo que dije en el anterior, no escuché. Ah, estaba distraída. Escuchate, estás prestando atención al programa, Merlina, porque mirá que los invitados hay que hacerles preguntas, hay que prestar atención. Al final, aparte, entra en el parcial todo. Se puso el profe Juani y la presentó a la iglesia. Bueno, tenés que elegir uno, Merlina. ¿Cuál te gustó? El último. Ah, tiró el último. Ah, ¿qué tal vez que te llevas? Te banco, Merlina, te banco. Muy bien. Muy bien. ¿Salió? Nada. ¿Gambeteó? Muy bien. Sos el Diego Armando Marona. Estuviste en la raya, ¿viste cuando estás por la raya, por la izquierda? Ah, enganchaste y metiste el gol para adentro. Impresionante lo tuyo. Pero ustedes me preguntan y yo respondo. A ver, Wanda, ¿vos cuál elegís? ¿Qué adverso? Creo que la de las facturas de Julio. Bien, por favor. ¿Quién paga la factura de Julio? ¿Quién paga la factura de Julio? Es bueno, es bueno. ¿Quién más está? Es una buena pregunta. ¿Vos sabés que ese a mí me... Sebastián, a ver, Florencio Valera. Florencio Valera. No, no lo den por muerto. Tenía, me chico, por favor. ¿Cómo? No lo den por muerto. Julio tiene 31. ¡Vamos todavía! Vamos todavía. No, 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 no. Lo hiciste vos, Juan, y el meme este. ¿Quiénes lo elijan? Bueno, pongo mi alegría nada más. Por ahora hay empate. Y que Pablo Jujuy, a ver, ¿cuál le gustó? Y vos sabés que yo me río con cualquier cosa. Pero elijo el primero, el primero, el que está perdido. El que está perdido. Que no ese, ¿eh? Lo dejamos acá dos segunditos porque tiene razón, Andy. Hubo trabajo ahí para ese meme. Trabajo. Es que fue graciosa la imagen. Es muy buena, es muy buena. Bueno, Andy, escúchame. ¿Volvemos a hablar en Agostini? Sí, igual te cuento que te encontré la canción que me pediste, Corro de Noche Fibre de Día, si querés, hago el estribillo. Por favor, por favor, el estribillo. Pegáme un estribillo. Pero imaginate esto, a un runner corriendo acá en Capital por una plaza oscura de noche y en invierno con 3,2 grados, imaginate. Sí, yo. Entonces, prácticamente yo. Vos, ahí está. Y te canto esto. A ver. Y mientras yo huyo del COVID, puedo terminar rabioso y febril con algo de tos. Fue en intensiva. Corro de Noche Fibre de Día. ¡Vamos! ¡Muy buena, Andy, querido! Gracias. Escúchame, para mí, Alberto Fernández, la próxima no solo tiene que tener a Kicillof y a Larreta al lado, lo tiene que tener a Andy. ¡Ah, Andy! Con su canción es concientiza y encima te hace reír un rato. Y no te ponemos presión, pero te esperamos en Agostini. Sí, esperá, y los quiero invitar, los que pueden sumarse a mi canal de Instagram, Andy.ini, que hice un video de concientización basado en la canción de José Luis Perales y Cómo es Él. ¡Uy, qué temón! Sí, que hablo de la importancia de usar el barbijo. Dice, ¿y cómo fue? ¿En qué lugar se contagió COVID? Escuchala. Y después de eso, nunca más te la casa el barbijo. ¡Gelio, Andy! ¡Abrazo enorme! ¡Abrazo! ¡Humor y concientización con Andy Inni! ¡Un abrazo enorme! ¡No, Juan! Gracias a todos. Un beso, live. Un beso, Andy.